En el siglo XVI en Verona, Italia, viven dos familias rivales, los Montesco y los Capuleto. Romeo Montesco y Julieta Capuleto se enamoran a pesar de la rivalidad. Se aman tanto que deciden casarse en secreto al día siguiente de conocerse. Teobaldo, primo de Julieta, provoca a Romeo en una pelea, y este mata a Teobaldo. El príncipe de Verona destierra a Romeo. Julieta, comprometida con otro con anterioridad, ve que su matrimonio está cerca. Para evitar casarse, busca la ayuda del fraile Lorenzo, quien le proporciona una pócima que la mantendrá en coma durante 42 horas y que avisará a Romeo del plan. La familia creyendo que Julieta está muerta la depositan en la cripta familiar. El mensaje no llega a Romeo, quien escucha que Julieta ha muerto y regresa a Verona desesperado. Encuentra a Julieta en su tumba y decide unirse a ella tomando veneno. Julieta despierta, descubre a Romeo muerto a su lado, y angustiada, se apuñala con una daga. Las familias Montesco y Capuleto se reconcilian lamentando la pérdida de sus hijos.